Y ayer se instaló un módulo, allá en Tequesquitengo, un módulo para que se inscribieran los prestadores de servicios. Estuvo en un lugar, en un restaurante, allá en Tequesquitengo, y se contó con este módulo que se llama para el Registro Nacional de Turismo. Así fue su nombre, cuál es el instrumento de información donde deben de estar incorporados todos los prestadores de servicios turísticos para poder operar en el país de acuerdo con la ley y acceder a los programas de apoyo para este sector. Con este registro, los prestadores de servicios obtienen la integración a un catálogo, el cual tiene difusión a través del portal de consulta turística en la página de la Secretaría de Turismo. En esta ocasión se realizaron solamente 10 registros, solamente 10, pero queda la posibilidad de que los prestadores de servicios puedan hacerlo más adelante a través de un correo electrónico. Es totalmente gratuito. Pregunte usted si es prestador de servicios, no se enteró. Pregunte a la dirección de turismo, ya sea en el caso de Tequesquitengo, ya sea en el caso de Jojutla o de Puente de Ixtla. Pero supondríamos que como es un registro nacional, cualquier otro prestador podría pedir informes a esas dependencias.